¡Nos somos delincuentes! ¡Queremos trabajar! Después de esta manifestación, con la cual los transportadores escolares mostraron su inconformidad, por lo que ellos consideran una cacería por parte de las autoridades de tránsito, tuvieron la posibilidad de ser escuchados. La idea es darle claridad por qué pueden llegar en este momento a estar infringiendo la norma, pero es una norma que en este momento apenas está comenzándose a aplicar. Sin embargo, rechazaron que en los operativos, tránsito y policía de carreteras no hablen el mismo idioma. Si movilizamos en el vehículo dos o tres colegios, el tránsito como tal nos pide los extractos, pero el policía de carretera dice que no es permitido hacer dos o tres transportes en el mismo vehículo. Esta falta de comunicación fue rechazada por los agentes de tránsito, basada en que el Consejo de Estado es muy claro en que no debe haber dos autoridades de tránsito dentro de una misma jurisdicción, que para el caso de Medellín son ellos. Ellos pueden trabajar a prevención, como dice la norma, y trabajar a prevención es, pueden parar a la persona que está cometiendo la infracción y esperar a que la autoridad competente se presenta para que haga el procedimiento como se debe realizar. Mientras los transportadores reclaman para que cese lo que ellos consideran una persecución, en la que muchas veces son tratados hasta de delincuentes, agentes de tránsito hicieron un llamado para que las empresas que tienen afiliados a estos vehículos los mantengan al día con la papelería y atentos a la nueva normatividad a la que se les está dando transición en el servicio escolar. Compartimos el proceder porque ellos no pueden decidir...